También es importante que el bailarín, realmente el bailarín, aunque lo haga por práctica, esté tecnificado, esté completamente bien de salud, que esté, haga ejercicio a diario. Para mí, la técnica, lo básico para todo es el ballet. ¿Por qué? Por las líneas de brazos, por las piernas, el estiramiento, el abdomen, tus brazos, tu postura y un montón de cosas. O sea, que a los bailarines les hace falta. Entonces, pero nos quieren, o sea, yo no entiendo por qué razón. Es lo mismo que estoy diciendo, estamos hablando de dos cosas muy buenas, porque hay personas que quieren bailar, pero es bien importante hacer el ballet, y cuando te metes a algo de salsa, también es bien importante estudiar, porque son dos cosas bien diferentes. Yo voy a decirle, perdón. En el ballet, digamos, no mucho se les da el complemento de hacer ballet, porque como el ballet es muy rígido, cuando ya entran a bailar salsa, están, que son un garrote. Entonces, sugerían, ¿verdad? Dentro de las cosas, que el jazz le va muy bien a los que se pueden dedicar al baile o al ballroom dance, porque tienen, sobre todo, las líneas que pueden alimentar ese tipo de estilo, o, digamos, en el cambio, en el caso del ballroom dance, el jazz le va sumamente bien. En la parte de la salsa, un bailarín clásico le ayuda mucho a las insolaciones. Pero también lo contemporáneo. Se llama lo contemporáneo. En la naza contemporánea. Insolación es lo que te ayuda como a empezar a mover. Pero eso más que todo en la contemporánea, la naza contemporánea. Entonces, pero dentro de la salsa hay una parte que se llama, hay trabajos de talleres donde solamente son insolaciones y eso ayuda mucho a mantener. También, o sea, hay una cosa muy importante, por ejemplo, así como decían el maestro, o sea, le puedes meter diferentes. La salsa es tan abierta que le puedes meter la infinidad de géneros que tú quieras, le puedes meter zamba, por ejemplo, como la canción que bailaron los chicos, que va relacionado mucho a la salsa caleña por la velocidad, por los timbales y todo. O sea, yo creo que, por ejemplo, si tú tienes una buena base de ballet, un bailarín que se va a dedicar a ser un bailarín profesional y si tú sabes ocupar tus herramientas en la música, creo que todo se puede ver muy bien.